Allí se puede ver el pelotón en la parte final de la carrera. Bueno, los vehículos de auxilio no dejan verlo. Allí viene un pelotón compacto, viene llegando al final. Allí larga la hilera de los últimos metros. Los últimos metros de carrera. El último esfuerzo para los competidores. Aquí ya llegando al parque industrial de la ciudad de Cutralcó. Fuerte viento en contra, lo que dificulta aún más el pedaleo de los ciclistas. Lógicamente ya se hizo todo el desgaste, los 115 kilómetros. Quedan los últimos tramos en la llegada a la ciudad de Cutralcó, al parque industrial donde estará la bandera de llegada.